Hola amigos, amigas, promotoras, para nosotros es un gusto saludarles en estas fechas, estamos al igual que usted, pendientes de las noticias que puedan surgir en Nevada el día de hoy. Sabemos que la situación de la empresa es muy difícil, sabemos que los grandes sueños siempre tienen resistencias, sabemos que el maligno trabaja cuando surgen esperanzas para personas que viven momentos difíciles. En este momento está sucediendo precisamente la acción del maligno cuando en las redes circula mucha información en contra de nuestra compañía, una compañía que hemos visto actuar responsablemente, que nos ha cumplido y que ahora está atravesando una situación muy dramática, difícil legalmente en los Estados Unidos. Y entonces el maligno actúa a través de mucha información en las redes diciendo que todo esto no va para ningún lado, matando la esperanza, matando la fe que nos ha mantenido unidos y que nos ha mantenido creciendo. Yo quiero hacerte un llamado, tenemos que mantenernos firmes, porque en momentos difíciles la fe mueve montañas. Tenemos que mantenernos unidos y firmes, no abandonar la fe en la compañía, la fe en nuestro negocio, la fe en nuestra empresa, la fe en nuestro futuro y en todas las vidas que vamos a cambiar. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y una oración es necesaria para que los sueños que hemos comenzado a construir se concreten y se amplíen a más vidas. Amiga, amigo promotor, vamos a salir adelante. De eso no me cabe la menor duda. Y estamos aquí siempre a la partuya, viviendo este proceso. Saludos.